El mediocampista español Xavi Hernández acordó con el equipo Qatari Al-Sad su permanencia en la institución por los próximos dos años. El club anunció este miércoles el compromiso con Hernández, aunque sin especificar la actividad que llevará a cabo, si será como jugador o asumiendo otro cargo dentro del mismo. A pesar de contar con 38 años, el mediocampista sigue mostrando su calidad, la cual le permitió lograr títulos, reconocimientos y ser considerado uno de los últimos ídolos del FC Barcelona. Con este anuncio, se da por hecho que el español no volverá de inmediato a Barcelona, donde varios medios lo acomodaban como entrenador de alguna categoría inferior en el conjunto blaugrana. Por otro lado, se abren las posibilidades para que comience su formación como director técnico y en un futuro dirigir al primer equipo del FC Barcelona, meta que expresó al salir de este club, Notimex.